¡Suscríbete al canal! La verdad es que tiene un tacto muy agradable Además es un peso muy legiro, no llega ni a los 130 gramos Cuantas especificaciones nos encontramos con un dispositivo muy potente Para empezar, el ZTE Grand S2 le ha traído a un procesador de doble núcleo Qualcomm Snapdragon S800 Además de tener 2 GB de RAM de DR3 Destaca también sus 16 GB de almacenamiento interno Ampliables a través de tarjetas microSD Y su cámara de 13 MP con estabilizador HDR y sensor XMod Vamos a hacer una pequeña captura para que veáis la calidad del dispositivo Si apuntamos aquí Veis que el obturador capta la imagen bastante rápido Y la verdad es que la resolución es bastante alta Una de las novedades que se han traído en este stand Es un modelo conectado a través de MHL a una televisión Para que veáis más o menos su potencia gráfica En este caso tenemos un juego de guerra En el que vamos a hacer una pequeña prueba Para que veáis la fluidez y el movimiento Vale, que sinceramente no tiene nada que envidiar A una cosa, a la convencional No estamos hablando de un S4, una Play 4 o una Xbox One Pero realmente le queda muy poca esta tecnología Vamos a saltar el vídeo Ya que empieza la guerra Puedes comprobar que gráficamente es un portento La verdad es que funciona muy fluido Hay que tener en cuenta que ya no estoy dibujada Por lo que estoy en un paquete molido en breve Pero bueno, en definitiva gráficamente está bastante bien Vamos a matar a alguien por lo suyo Ahí lo tenemos En definitiva, un teléfono muy completo Diré que aún no tenemos fecha de lanzamiento Pero esperamos que llegue a hablarmos de este presente año 2014 ¡Sí!